Y a su nombre, seguido los lobos con la verdad, mentiroso, dicen que aman. Mirá, la verdad son las mujeres de mi vida, excelente, así me dijo uno, aleluya, y por rescato porque veo que están filmando, pero, ¿lo estás diciendo por mí? Sí, lo estoy diciendo por ti, porque si Dios permitió que estés viendo este video, entonces por ti, porque tú me dijiste esto. Mi esposa es excelente, no tengo nada que decir, es extraordinaria, es buena, es santa, la mejor madre para mis hijos, pero me voy, mentirosa, aleluya, te amo con toda mi alma, pero, ¿sabes qué? Creo que nuestro destino no es juntos, vamos a divorciar, te amo como nadie, no, la otra como tú, no sé, ya hay un monrócata, no hay que mayor, ya hay mentiroso, infieles, desleales, desleales a Dios, desleales al Evangelio, desleales a la mujer de tu juventud. Amén. Amén. Y le pudieron llenar el altar de lágrimas acá, aleluya, y piensan, no, hermano, sigue a ser los lobos con la verdad, porque pronto hay un pueblo que sale de Egipto. Aleluya. Sí, 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 sí.